Los humanos han avanzado mucho desde los días de la cacería, desesperadamente buscando suficiente comida para sobrevivir. Hoy en día la gente viaja por todo el mundo para sacarse selfies con algunos de los platos más deliciosos y en demanda imaginables. Si todavía no tienes hambre, la tendrás para cuando hayas visto estas comidas que necesitas probar antes de que mueras. Cacio e Pepe de Cheese Wheel Londres Si ver pasta de tallarines recién hecha, revolverse alrededor de una rueda de queso no te genera poderosas emociones, querrás hacer un examen de conciencia. Cacio e Pepe o queso y pimienta negra quizás no tenga muchos ingredientes, pero a veces la perfección es simple. Si necesitas algo más, siempre está la opción de trufas italianas. Si la rica cremosidad es lo tuyo, tienes que probar esto si alguna vez estás en la capital del Reino Unido. Costillitas Gigantes Terry Black's BBQ Texas Si tienes a un cavernico hambriento por un gran pedazo de carne, no busques más que BBQ de Terry Black. Estas gigantes costillitas de corte de primera han estado ganando premios desde 2014. Terry Black sirve todas las tradicionales comidas y acompañamientos de la BBQ de Texas, como pan de maíz y carne. Pero la estrella del show es la costilla del tamaño de tu cara. El secreto para la BBQ perfecta es simplemente hombre, carne y fuego, según el copropietario Mike Black. Por supuesto, está la colección de BBQs que se rostizan 8 horas al día y también su famoso dry rub, pero están manteniendo esa vieja receta familiar como un gran secreto. Pizza Gigante Pizza Barn Nueva York Este restaurante de pizza en Junkers inició una sensación en 2016 después de lanzar un monstruo de 60 centímetros conocido como Super Slice. Este delicioso balance de cálido, pegajoso queso, rica salsa de tomate y toppings frescos está milagrosamente soportado por una delgada corteza al estilo Nueva York, cuidadosamente moldeada antes de cocinarse. Esta sensación de redes sociales puede ser cubierta con cualquier cosa, desde brócoli y pepperoni hasta pollo y papas fritas, haciendo algo de acción comida a comida. Macarrones Macarune Nueva York Estas deliciosas galletas francesas, hechas usando un proceso complicado que involucra, blancos huevos, azúcar y polvo de almendra son más que deliciosas. Instagram se alimenta de expertos artesanos como esos en Macarune Nueva York. Han convertido el macarron en una forma de arte. Los dulces de Macarune toman una variedad de formas y personajes, desde champaña hasta piñatas. Si nunca has probado una de estas delicias de dos mordiscos, hazte un favor a ti mismo y hazlo. Cono de masa para galletas Cup Chicago La masa para galletas comercial, una segura sensación azucarada libre de salmonella. Es un fenómeno relativamente nuevo, pero al usar huevos pasteurizados y harina precalentada, esta fábrica en Illinois sirve masas de galletas perfectamente seguras, en tazas, conos, palos y con cubiertas. Sabores disponibles incluyen chocolate de mantequilla de maní, pie de limón y malvavisco de chocolate, y puede ser pasada con un vaso de hielo. Panes de macarrón con queso fritos De Bedford, ciudad de Nueva York Macarrón y queso es delicioso. Las hamburguesas son deliciosas, juntos son alucinantes. El gastropub Bedford sirve un increíble macarrón con queso, con tres tipos de queso. Lo une en forma de hamburguesa, lo fríe y la usa para sujetar una hamburguesa de carne de Nueva York, la cual está cubierta con incluso más queso. Pero, aunque tus arterias podrían protestar, tu estómago hambriento te agradecerá. Fideos Udon con queso Menami es un restaurante sanuki udon tradicional en Toronto, el cual no tiene miedo de experimentar. Sirviendo una pequeña docena de platos de gruesos fideos udon, hacer una elección no es tarea fácil, pero su udon con queso es una novedad que vale la pena probar. Este udon cocinado de más incluye camarones, tocineta, queso y salsa cremosa. Y no puede faltar para nadie que se pregunte, ¿qué pasa cuando los japoneses conocen el exceso de queso? Sandía ahumada, Doc's E3, ciudad de Nueva York. Este plato fue diseñado para vegetarianos, pero ha ganado popularidad por su semejanza a la carne. Doc's E3 corta la corteza de una sandía entera, encurtiéndola en especias y sal. Luego seca el melón encurtido y lo rostiza por más de un día. Una vez que esté listo para salir, la sandía es bañada en una fresca mezcla de jugo y hierbas antes de ser cortada, en deliciosas rebanadas que combinan, crujiente, suave, dulce y sabroso en una forma totalmente única. Una sandía servirá para de 3 a 5 personas, lo cual podría justificar la etiqueta de 75 dólares. Nunca antes un filete había sido tan refrescante. Plato de huevos de avestruz, Fine and Rare, Nueva York. Si el desayuno es tan importante como dicen, no hay mejor forma de recargarte que el plato de huevos de avestruz en este lujoso restaurante de Nueva York. El plato, el cual sirve para 4 a 6 personas, incluye un enorme huevo de avestruz, cocineta ahumada picante, salchichas de cerdo, hongos a la parrilla, vegetales a la parrilla y un mini baguette. Creo que me llevaré dos. Patacones, Patacón Pisao, ciudad de Nueva York. Un patacón es un sorprendentemente saludable sándwich de fama mundial de Maracaibo, Venezuela, en el cual el pan es reemplazado por grandes discos de plátano. Patacón Pisao trae este trozo de exquisites a Nueva York, evolucionando desde un food truck fundado en 2005 a un próspero negocio hoy. Relleno con tocineta y huevos o servido al estilo cubano, con cerdo tirado y jamón, hay un patacón para cada ocasión. Sushi con queso, goju sushi, Bangkok. El sushi ya es una comida divisiva. La gente o lo ama o preferiría morir de hambre. Goju sushi ha llegado al siguiente nivel de controversia con sushi con queso caliente. Este plato llamado Special Roll Cheese Lava incluye rollos de salmón cubiertos de mozarella derretida, luego rociada con salsa barbecue japonesa y con huevos de peces y cebollines. Otras opciones de franken sushi y de queso están disponibles, pero la pregunta es, ¿probarías esto? Hazmelo saber en los comentarios del video. Dulce y picante cocodrilo barbecue, Black Sugar Rip Co., Los Ángeles. Aunque no es un artículo de menú regular, Black Sugar Rip Co. frecuentemente rostiza algunos cocodrilos barbecue dulces y picantes para eventos como el mercado de comida Smorgasburg de L.A. ¿No estás seguro de cuál cocodrilo es el mejor? No te preocupes, el chef no lo rostiza todo. Directo desde el pantano hacia ti, clientes o hartudos comparan el sabor con cerdo, pavo y pollo, y no a lo siempre lo sirve perfectamente jugoso y delicioso. Por supuesto, muchas cosas sabrían delicioso cuando son bañadas con una receta secreta toda natural de salsa barbecue casera, pero el cocodrilo obtiene puntos extra por su sabor exótico. Esta es la comida perfecta para cualquiera buscando una experiencia completamente diferente. Donas de tarántula, box café, 100 rip camboya. En Camboya, como en otras partes del sudeste de Asia, comer insectos ha sido elevado a una decadente experiencia culinaria. Box café es un autopromocionado bar de tapas y cócteles de insectos. Aquí puedes comer algunos escorpiones freídos en sartén, pasteles de saltamontes o probar la especialidad donas de tarántula. Las tarántulas están marinadas y rebozadas a tempura y luego freídas en esponjosas delicias de masa. Servidas con salsa picante dulce, aioli, chutney de mango, supuestamente son chiclosas, con un distintivo sabor a nuez. Quizás con unos cuantos tragos de vino de arroz con infusión de escorpión, podrías olvidar que estás comiendo un peludo arácnido. Lokmas rellenas de chocolate. Lokmata, Istanbul. Este plato tradicional turco comienza con una masa frita, rellena con crema o chocolate, hasta que esté por explotar. Luego rociada, empapada e incluso sumergida en más chocolate. Quizás puedas lanzar un poco de nueces y helado encima. Anda y pausa el video mientras reservas un vuelo a Turquía. Escamoles Noma, México. Viendo las fotos de comidas deliciosas preparadas con escamol, podrías pensar que son similares al arroz o al risotto, pero realmente son larvas de hormigas de la especie Leometopum apiculatum y son consideradas como el caviar de insecto de la Ciudad de México. El chef René Rezepi, del restaurante de estrella Michelin Noma, fría su especialidad de escamoles en mantequilla. Los crujientes escamoles luego son sazonados a la perfección y servidos con frijoles y salsa de yema de huevo. Estos manjares aztecas solo pueden ser recolectados entre febrero y abril y han sido un plato de primera por más de 800 años. Ruleta frita, Grand House Burger Irvine. Gira la rueda del destino en Grand House Burger para determinar qué snack favorito estará sumergiendo en una de las salsas especiales de la casa. Desde tartar tots hasta aros de cebolla, una pila de 6 tipos de bienes fritos toma el centro en el medio de la rueda. Las 12 salsas acompañantes pueden ser una aventura real, con opciones como la crema wasabi y capsul banana junto con la mayonesa sriracha. Salsas y frituras combinadas, esas son 72 potenciales opciones para el cielo o infierno de comida. Taco Pizza, Tony Balunis, Nueva Jersey. La taco pizza es un artículo ordenado solo por solicitud que solamente está disponible en martes de taco, y Tony Balunis no escatima en esta bestia. Ahogada en queso wasabi hecho en casa y salsa chipotle, esta pizza quisele está cubierta con 18 tacos. Estos están rellenos con alternaciones de filete apetitoso marinado en mezcal, pollo y brisket. Agrega una muy generosa porción de guacamole, crema de jalapeños encurtidos y esquites. No necesitarás comer otra vez. Pretzel gigante, Maiders, Milwaukee. Los auténticos platos alemanes de Maiders, como su pretzel gigante, lo han mantenido lleno de clientes desde 1902. Servido con un bol de mostaza alemana, el pretzel gigante de Maiders definitivamente calma tus antojos por suave, salada, cálida perfección de masa. Este pequeño chico está dándole a su pretzel el respeto real que merece. Deberías hacer lo mismo. Donas Everything Bagel Flex Muscles Nueva York. ¿Hay algo que el aderezo de semillas de amapola, semillas de sésamo, sal, ajo y cebolla de Everything Bagel no pueda mejorar? No, porque aparentemente incluso las donas se benefician. El menú brunch de Flex Muscles incluye donas sazonadas en baguel, llenas con queso crema y cebollín, así como otras variaciones, llenas con tocineta de maple, salmón ahumado y cheddar jalapeño. Finalmente, aquellos de nosotros en una dieta de solo donas tenemos la comida cubierta. Literalmente todo. That Dog New Orleans, Louisiana. Como se confirma en The New York Times, entre incontables otras fuentes, That Dog es el punto de hot dogs gourmet si te encuentras en New Orleans. Primero, escoge a tu perro. Hay de todo, desde salchichas de carnes tradicionales, salchichas de cocodrilo o pato, hasta cuatro opciones veganas. Luego vienen los toppings. Puedes usar mostaza o ketchup, pero ¿por qué cuando puedes ponerle a tu perro? Etufí de cangrejo y pepino. ¿Qué tal salsa de mora? Decenas de deseos de cena pueden ser cumplidos con un That Dog. Donas de Oreo The Blues Kitchen Londres. The Blues Kitchen es el mejor sitio para ir a obtener un barbecue de Texas en el otro lado del Atlántico. Entonces, ¿por qué no hacer un plato con muchas galletas Oreo envueltas en masa frita rociada con azúcar en polvo y sumergida en cálido caramelo salado? Suena como el complemento perfecto a un brisquet carnoso para mí. Panecillos de crema que explotan. Bonehouse Londres ignora por un momento la similitud con la compilación de grandes éxitos de la doctora Pimple Popper y permite que los panecillos de crema que exploten te bañen con una fuente de cálida, deliciosa y pegajosa crema amarilla. Bonehouse sirve una variedad de tradicionales panes bao, pero ninguno tan popular como los de crema que explotan. La crema es una combinación de huevos de pato y zanahoria, y te atacará violentamente cuando los panes se abran. Son esponjosos, ligeros y deliciosos, así que prepárate para comerte más de uno. Solo aleja el acné de tu mente. Camarones de mantequilla de ajo de estilo hawaiano. Shrimp Daddy Los Ángeles. A veces, lanzar todo menos el fregadero en un plato tiene resultados. En este caso, el plato realmente es media piña, con camarones de mantequilla de ajo de estilo hawaiano, ensalada de macarrones hawaiano, arroz blanco con salsa de ajo y pedazos de piña. Tristemente, este mar de comida solo está disponible en lugares emergentes y el mercado es Morgasburg de LA. Así que planifica tu visita sabiamente para atrapar esta delicia del océano. Meatsa, Meatsilla, Los Ángeles. Como muchos de los artículos en esta lista, Meatsilla reconoce que, a veces, te provocan dos cosas al mismo tiempo. En este caso, es hamburguesa y pizza. Toma cualquiera de las únicas creaciones de hamburguesas de carne de angus de Meatsilla y pide un estilo Meatsa para el verdadero manjar. El pan de arriba es mágicamente transformado en una pizza frioche, incluyendo salsa de tomate, dos tipos de queso y mini pepperoni por un toque extra. Un tostado gentil y una porción de aderezo después y dos antojos han sido satisfechos en uno solo. Solo asegúrate de conseguir suficientes servilletas. Salsa de hamburguesa, Burger Point, Sydney, Australia. Si el queso es el presidente de todas las comidas, entonces este combo es Dios. La salsa de queso especial de Burger Point puede ser ordenada junto a cualquiera de sus hamburguesas de carne locales caseras, incluyendo la Marvin Glaze, la cual viene en un pan de dona glaseada. Esta tendencia a tapar terias comenzó con un topping de queso derretido para las papas fritas, y fue solo cuestión de tiempo antes de que la única conclusión racional fuera alcanzada, verterla en una hamburguesa que ya era de queso. Ya sea que la sumerjas, la abiertas o le pongas un poco, agregar salsa de queso nunca es mala idea. Cuando se trata de hamburguesas, ¿cuál de estas sobresalientes sensaciones de gusto te hizo agua la boca? ¿Tienes alguna recomendación propia? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.